Con el propósito de ofrecer un mejor y más cálido servicio a sus aseguradas, el Hospital Zambito de la Caja Cosaricense Seguro Social remozó el área de maternidad, decorando sus salones con bellas imágenes asociadas a la vida y la naturaleza. De acuerdo con el Dr. Johnny Den Tong, jefe de consulta externa de este establecimiento de salud, la iniciativa se realizó de manera conjunta con el Servicio de Enfermería, con el propósito de embellecer puntos estratégicos del espacio físico, mejorando el entorno para las pacientes. Según afirmó, la idea nace como una propuesta de mejora continua del entorno para las usuarias. Este proyecto busca embellecer los salones del hospital y hacerlos más acogedores. La realización de este trabajo estuvo a cargo de un pintor de la comunidad cotobruceña, Kenneth Monge Morales, de 36 años y con más de 12 años de experiencia en esta clase de trabajos, y se presenta como una propuesta continua de esfuerzo institucional para el mejoramiento del centro médico y ofrecer así un entorno con sentido de pertenencia cultural de la zona de Cotobruce.